Bueno, yo creo que fundamentalmente la gente de Villarrosario ha dado un buen mensaje. Aquí hay una fiesta democrática, no hay agresión. Veo que los candidatos se están respetando en todos los niveles, a nivel del Consejo. Estamos en una reunión muy bonita donde queremos que llegue ese mensaje a cada uno de ustedes. A que el Consejo Municipal de Villarrosario tenemos que renovarlo. Tenemos que llevar gente joven con nuevas ideas para poder mirar cómo progresamos. Yo creo que las ideas nuevas en un Consejo son fundamentales. Unos muchachos que no se van a vender fácilmente, sino van a aportar. Van a hacer lo que realmente debe hacer un concejal, que es la coadministración. Yo considero que la gente de Villarrosario debe pensarlo muy bien esta vez. Cero maquinarias, voto a conciencia. El voto que realmente convenza y el voto que realmente tenga propuestas. Le habló usted aquí a la comunidad del barrio San Martín sobre la importancia que es la consecución del nuevo hospital para Villarrosario. Bueno, desde que llegué al Congreso de la República, como lo dije en mi discurso, no hay coincidencias, hay diocidencias. Dios me colocó en la Comisión Séptima del Congreso de la República, donde hace parte el Ministerio de Salud. Desde allí estamos gestionando recursos para que el hospital de Villarrosario sea una realidad. El alcalde ha sido muy dirigente para que el lote ya se tenga y el próximo alcalde sea quien vaya a realizar esta obra. Yo creo que es muy importante para Villarrosario que tengamos un hospital de segundo nivel, sin no destruir el que tenemos. Yo creo que el hospital Jorge Cristo Sayun debe convertirse en la atención a un policlínico, debe atender como un tema de maternas y el nuevo hospital debe convertirse en un hospital de segundo nivel. Yo sueño con esto y espero que Dios me dé capacidad para gestionar este sueño para la gente de Villarrosario, gente que me ha apoyado y gente que está conmigo y además yo soy de este municipio. ¿Cómo ve el tema fronterizo, doctor, en este momento? Bueno, yo considero que el tema fronterizo está tocando fondo. Pero como lo dije también en mi discurso, yo soy un hombre de frontera. No podemos generar una xenofobia hacia los venezolanos porque tarde o temprano Venezuela vuelve a estar bien y Venezuela es un país que le ha tendido la mano a Colombia. Por eso tenemos que mirar cómo generamos políticas públicas para atender al migrante, cómo generamos políticas públicas para atender a los repatriados. Por eso estamos presentando un proyecto de ley para poder que los repatriados accedan a vivienda. Por eso esperamos que el próximo alcalde tenga en mente la construcción de vivienda. Yo creo que la construcción de vivienda es fundamental porque la construcción de vivienda genera empleo y yo creo que la generación de empleo debe convertirse en bandera de cualquier gobernante. Y lo más importante, Villarrosario está cumpliendo en el año 2021 200 años de la Constitución. Vamos a estar trabajando por ello y si ustedes se dieron cuenta, en la ley de presupuesto presentamos una proposición, discutimos con el ministro de Hacienda frente al tema de esta proposición para que le dieran recursos, porque ¿de qué nos sirve una ley si no hay plata? Las leyes sin plata son como dijo en una oportunidad el senador Edgar Díaz, son como compes sin recursos. Entonces necesitamos ser recursos y por eso este representante presentó esta proposición para atraer cual menos 20 mil millones de pesos para mejorar el Parque Gran Colombiano, para sacar adelante esto y para hacerle una obra muy importante al patrimonio de este lindo municipio. Bueno doctor, esperamos que desde el Congreso de la República se siga gestionando más cosas para nuestra zona de frontera y especialmente para Norte de Santander. Bueno, estamos en la Comisión de lo Social y lo social es lo que le gusta a Jairo Cristo, por eso estamos trabajando por el adulto mayor, estamos trabajando por la mujer, estamos trabajando por los niños y estamos trabajando por la salud de todos los colombianos y especialmente los ciudadanos de frontera.